...que alegra, ya lo dejó y se acabó... Chucky Los Leros, Buenos Aires... ...surgiendo más corazones... ...la nueva, nueva, clave azul... ...más que chupote, por ti no han salido videos del debut... ...loquito cejo, guancayo, corazón, la zapapa... ...chupote cejo, guancayo también... ...y será que nadie sepa que nuestro amor se terminó... ...prefiero que todos piensen que vivimos muy felices... ...no quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar... ...para que seguir unidos, si no me amas de tu edad... ...si tú y yo nos entregamos con amor... ...hay que sentar la realidad... ...se terminó, se terminó... ...el fuego de este amor ya se apagó... ...más cuidado, más cuidado... ...chacoluis, Melanie... ...tiedra... ...cachi, cachorro, Kelly, Jessica... ...luis, la gente de las calles... ...buena figurela y sus tíos... ...chacoluis y Melanie... ...estamos grabando para el recuerdo... ...el cine y el video... ...la familia es única, pa' en plena corazón... ...el cine y el video... ...cari, chica... ...carrito, bella... ...quiziera que nadie sepa que nuestro amor se terminó... ...prefiero que todos piensen que vivimos muy felices... ...no quiero seguir mintiendo, es mejor ya terminar... ...para que seguir unidos... ...si no me ama de verdad... ...si tú y yo... ...nos entrenamos con amor... ...hay que sentar la realidad... ...se terminó, se terminó... ...el fuego de este amor ya se apagó... ...lojito cejo... ...gracias por tu apoyo... ...huacayo corazón... ...se siente la diferencia... ...lojito cejo... ...no hay más... ...para la pequeña Chiara... ...la laguna y los ríos... ...y tú y yo... ...nos entregamos con amor... ...que sentar... ...la realidad... ...se terminó... Se terminó, el fuego de este amor ya se apagó Cuadomino, Ayacucho, corazón Pateo, aglados Aglados, aglados Aglados Llegó la gente de Tarapoto Con sabor a santañita Choclado La familia cinta con música de vino Choclado